... Quería agradecer la presencia esta noche a las personas que nos acompañan aquí en la sala y como no también a las personas que nos siguen a través de la retransmisión en streaming. Cuando Magali me comentó de hacer este conversatorio tuve que pensar un poco sobre de qué iba a hablar, qué iba a decir. Me decía que teníamos que hablar sobre la educación de la música antigua. De hecho, la educación de la música antigua en México. Yo he venido bastante a México, no soy mexicano, conozco un poco sobre la educación de la música antigua en México pero no me siento capacitado como para hablar sobre ello. Pero sí que puedo hablar sobre mi experiencia en la educación de la música antigua en España, en Europa y quizás Magali luego podrá confrontar eso con lo que ella conoce de México. Yo soy contratenor. Es un tipo de voz que está muy relacionada con el repertorio de la música antigua. Antes de seguir, quería decirles que si alguien en algún momento tiene alguna pregunta, comentario, que se sienta libre de pedir la palabra para que hagamos este conversatorio realmente, un conversatorio, y todos podamos participar. Siéntanse libres de participar, añadir algo, preguntar cualquier duda, cualquier idea. Decía que soy contratenor ya desde hace unos cuantos años y a base de realizar esa actividad profesionalmente uno se habitúa a ella. Pero tengo que decir que durante todos estos años hay una pregunta que me suelen hacer compañeros o gente del público o gente que viene a alguna actividad como esta. me dice, ¿y tú cómo te hiciste contratenor? ¿Tú por qué te hiciste contratenor? Es una típica pregunta. A la gente le extraña que uno acabe siendo contratenor o acabe dedicándose a la música antigua, que es algo raro. Yo, a base de escuchar la pregunta muchas veces, he desarrollado una respuesta graciosa, que es un chiste, que no es verdad. Pero siempre digo, pues fui al médico porque me dolía aquí, me hizo un análisis y salió que era contratenor. Me analizó, me sacó sangre y me dijo, pues, ¿es usted contratenor? Porque la respuesta real, la verdadera respuesta es mucho más compleja y es mucho más difícil de explicar, ¿no? Pero eso me llevó a mí a hacerme una pregunta que creo que es interesante para este conversatorio, creo que es interesante para el tema que nos ocupa esta noche, que es, yo mismo me pregunto, ¿por qué yo me hice contratenor? ¿Y por qué a la gente le extraña eso? ¿Por qué a la gente le resulta raro que uno se haga contratenor o que se haga oboísta barroco o clavecinista o cornetista o violinista barroco o cualquier profesión relacionada con la música antigua, que es algo que a la mayoría de la gente ni siquiera le queda claro que es eso de la música antigua? Entonces yo me preguntaba, ¿por qué a la gente le llama la atención que uno acabe dedicándose a eso? Y mi respuesta creo que es porque es algo en lo que la mayoría de la gente no tienen o no tenemos verdaderos referentes. Si un niño dice que quiere ser futbolista, a nadie nos extraña. Porque el niño ve los partidos de su equipo o de la selección o ve el mundial y admira al futbolista y ve que es algo aceptado por la sociedad, lo ve salir en las noticias, en los periódicos, ve que tiene un éxito y entonces el niño dice, yo quiero ser futbolista. O cuando uno es un poco más mayor dice, pues yo quiero ser arquitecto o quiero ser médico o quiero ser... Pero tiene unos referentes, uno conoce algún arquitecto, algún médico o ha visto trabajar algún médico y lo admira. Pero un contratenor o un oboista barroco, uno no se encuentra en su vida normal en México y en España, en eso coincidimos, cuando uno es un niño o un joven no se encuentra con oboistas barrocos y contratenores en su entorno. Es algo raro, exótico. ¿Por qué un chico joven decide que quiere ser oboista barroco, violinista barroco? No hay referentes. Esa es la primera cosa de la que carecemos los que queremos educarnos en la música antigua, los que queremos dedicarnos a la música antigua. Yo nunca había conocido un contratenor en mi entorno antes de decidir que yo quería ser uno. Por lo tanto, ya a la gente le llama mucho la atención que uno decida que quiere hacer algo en lo que no hay ningún referente en el entorno. Es muy raro. Por ejemplo, pongo un ejemplo. No sé cómo es en México, pero en Estados Unidos el béisbol es un deporte muy popular y muchos niños quieren jugar béisbol. En España no hay béisbol. Ni siquiera sabemos cómo se juega. Nadie quiere jugar béisbol porque no hay ningún referente. En la tele no sale el béisbol. No sabemos ni cuáles son las reglas del juego. No conocemos el nombre de ningún jugador de béisbol. Ningún niño quiere jugar béisbol. Quieren jugar fútbol. Eso sí. Porque eso sí es importante. Sí hay referentes. Sí sale en la tele. Entonces, los que queremos dedicarnos a la música antigua, ahora ya menos, pero hace 20, 30 años, cuando seguramente nosotros decidimos que queríamos hacerlo, no teníamos referentes. No había ningún referente. Por lo tanto, es importante, antes de empezar a educarse, antes de decidir que uno quiere educarse, estudiar música antigua, que uno encuentre esos referentes. Claro, nosotros encontramos esos referentes en los discos y escuchábamos los discos de Alfredo Bernardini, de Bob Van Asperen, de Jordi Sabal, de todas esas personalidades de la música antigua que nos llegaban de alguna forma y al final eso era nuestro referente. Pero eran referentes muy lejanos porque eran referentes que no estaban en nuestro entorno y que conocíamos a través de grabaciones y que no salían en la tele y que no eran populares. La gente no admiraba, la gente de la calle, la gente de nuestra familia no admiraba a Alfredo Bernardini o a Bob Van Asperen o a Jordi Sabal o a muchos otros. Entonces, ya la llegada de ese camino es un poco abrupta porque es un poco rara. Ya ahí partimos de algo raro. ¿Qué pasa ahora que han pasado 20 años? Ahora empieza a haber referentes. La gente empieza a tener referentes más cercanos. Yo me sorprendo en España que ahora hay ya una generación de estudiantes de música antigua bastante más jóvenes que yo y otros colegas somos, entre comillas, y me avergüenzo de decir esto, que quede claro que no lo digo. Lo digo con cierta vergüenza. Nosotros somos como ciertos referentes para alguna gente que ve, dice, ah, pues mira, este se hizo contratenor y este se dedica a ello. Ah, ya es un referente. Yo le conocí, yo le vi en un concierto. Ok, ya me pongo de ejemplo a mí, pero yo soy el menos ejemplar, hay muchos otros colegas que son referentes. Ese es el punto de partida. Bien, ¿qué ocurre luego? Uno decide, ok, ese es mi referente, yo quiero ser como, yo quiero tocar como, yo quiero parecerme a, yo quiero dedicarme a la música antigua. Bien, ahora tenemos que convencer a nuestro entorno de que eso está bien, de que eso es una buena idea. No es tan fácil. Si uno le dice a sus papás, yo quiero ser cirujano, yo quiero ser arquitecto, yo quiero ser maestro, yo quiero ser, bueno, hay muchas profesiones, ¿no? Yo quiero estudiar filosofía, quiero estudiar, ok, yo quiero estudiar música antigua, yo le tuve que explicar a mi papá durante años que era aquello de música antigua, que era un contratenor, que, de qué le estaba hablando, porque ya no es, me parece bien, me parece mal, ni siquiera sé de qué se trata. Partimos ya de ciertos obstáculos. Es cierto que en el caso de España, en el caso de Europa, cada vez el obstáculo, el bache, digamos, que hay que superar para empezar esa formación es menor, pero hace 20 años cuando yo tomé esa decisión era todavía era muy difícil y la generación anterior, hace 30, 35 años, todavía lo tuvo más difícil que yo. Bien, ¿qué hacemos? Pues vamos a educarnos, vamos a formarnos y entonces tenemos que elegir dónde. Claro, si no hay referentes, si no hay lugares donde educarse, al final, ¿qué hacemos? Nos vamos fuera, que es lo que hacíamos en España, lo que seguimos haciendo en España, por supuesto, y lo que hacíamos hace 20 años. Yo fui a Londres, mucha gente fue a Holanda, mucha gente fue a Basilea, en Suiza, mucha gente fue a muchos lugares, muchos de esos lugares con nombres extraños que hemos oído hace un momento, por eso tienen nombres extraños, claro, porque están en Suiza, en Holanda, en Bélgica, en Utrecht, en Ámsterdam, en Londres, en muchos otros lugares. ¿Y por qué íbamos a esos lugares? Íbamos a esos lugares porque en esos lugares había unas escuelas, unos conservatorios, unos centros donde podíamos encontrar esa formación que no teníamos en nuestro entorno. ¿Y por qué esos centros tenían, qué tenían esos centros que los hacía diferentes, que los hacía interesantes para eso? Yo creo que un centro de esas características tiene tres cosas que son las que lo hacen interesantes, los que lo hacen buenos centros para formarse. Una, sin duda, es el profesorado. Claro, íbamos a Ámsterdam o íbamos a Londres o íbamos a Basilea porque los profesores eran muy buenos. Es más, esos profesores eran esos referentes que oíamos en los días discos. Íbamos a Holanda y nos encontrábamos a Alfredo Bernardini, a Bob Van Asperen, íbamos a Basilea y estaba Jordi Chabal, íbamos a Londres y estaba Michael Chance, estaba Andrea Scholl en Basilea también. Bueno, eran todos esos que admirábamos que unos años antes oíamos en los discos y decíamos yo quiero ser como él. Unos años después nos enteramos de que podíamos estudiar con ellos. Ellos podían ser nuestros maestros, pero para eso teníamos que ir donde ellos estaban. Entonces, primer punto, los maestros, los profesores. No hay ninguna duda de que todos estos centros son grandes centros de estudio porque hay un elenco de profesores impresionante. Punto número dos, lo que yo llamo las instalaciones. Cuando hablo de instalaciones no hablo solo del edificio, hablo de el acceso a bibliotecas, partituras. Yo recuerdo que hace 20 años de donde yo vengo en Andalucía era muy difícil conseguir partituras de música antigua. Yo diría que era imposible, era casi imposible. Hoy día es un poco más fácil con internet y todo eso, pero esos centros siempre han tenido unas bibliotecas impresionantes, unos fondos bibliográficos impresionantes, unas facilidades para el estudio impresionantes, instrumentos, salas de estudios, clavecines, órganos positivos. Toda una serie de cosas que en otros lugares de donde yo vengo eran muy ajenas. Ni siquiera había en muchos casos. Y un tercer punto, el alumnado. Cuando uno iba a estudiar a esos sitios tenía como colegas de estudio a mucha gente que eran iguales que nosotros. Y eso también es interesante. Yo hace un rato hablaba con Magali y le decía Magali, tú cuando estudiabas en Holanda ¿cuántas clases de OVOE recibías al año? Y me dice no sé, 40. Pero ¿cuántas clases de tus compañeros veías? Y decías no sé, 400. Porque yo iba a mis clases y a las de ellos y en esas también aprendía. Pero porque había muchos que eran como nosotros. Nosotros nos reflejábamos en nuestros compañeros y teníamos compañeros que eran mucho mejores que nosotros y compañeros que eran iguales que nosotros y compañeros que eran peores. Pero de todos aprendíamos y en todos nos reflejábamos de alguna forma. entonces tenemos que los centros se constituyen de esos tres puntos, de esos tres pilares que son los que sostienen el que luego nosotros digamos pues el conservatorio de Amsterdam es un gran conservatorio para estudiar música antigua o la Escola de Basilea es una buena escuela o etcétera, etcétera. Muchos otros centros. Pongo estos de ejemplo porque son los más famosos pero hay muchos en Europa. claro en España teníamos ese caso todo el mundo se iba a estudiar fuera viene a Inglaterra viene a Suiza viene a... y de repente llega un momento en el que concretamente en Barcelona se decide vamos a crear una escuela queremos tener una escuela como las que hay en Europa ¿bien? Esto era el año 2001 no hace tanto tiempo han pasado apenas 18 19 años en el año 2001 en Barcelona deciden que van a crear una escuela donde se pueda estudiar música antigua no solo música antigua sino otras especialidades pero va a tener un departamento fuerte de música antigua esa escuela es la SMUC es Escuela Superior de Música de Cataluña se llama bien y deciden que van a crear la escuela con esos tres pilares igual ellos no lo estaban pensando así dicho como yo lo estoy diciendo pero lo hicieron así ¿por qué? porque dicen queremos tener el mejor profesorado y entonces crean una cátedra de profesores y se traen a los mejores se traen a Alfredo Bernardín se traen a Andrew Lorenzkin se traen a Jean-Pierre Caniac a Daniel Lassalle a un montón de magníficos profesores los traen de donde sea donde están en Francia los traemos de Francia donde están en Inglaterra los traemos de Alemania y se crea un elenco de profesores es cierto que en ese momento la mayoría de los profesores eran no eran españoles no importaba los trajeron de donde hiciera falta ¿qué pasó? que pasaron los años pasaron 10 12 años y ahora muchos de los profesores que ocupan esos puestos que inicialmente eran estas personalidades referentes grandes referentes de los que hablaba ahora son alumnos que empezaron estudiando en el 2001 allí que se formaron luego se fueron fuera se siguieron formando y al final acabaron ocupando esos puestos ahora si miramos los profesores del SMUC tenemos que ya hay muchos más profesores españoles que se formaron allí las instalaciones la SMUC decidió que iba a ser un conservatorio totalmente nuevo edificio nuevo biblioteca nueva instalaciones nuevas instrumentos nuevos partiendo de cero no cometieron la tentación lógica por otra parte que podía ser decir bueno vamos a tomar lo que ya hay y vamos a ampliarlo vamos a modificarlo decidieron que iban a partir de cero porque querían una escuela que fuera un reflejo de cómo son las escuelas en Europa y en otros lugares del mundo entonces partieron de cero para no encontrarse con ningún para no reformar sino crear desde el principio y les funcionó tienen muy buenas instalaciones y el último caso el alumnado es un caso que viene por el hecho de hacer los otros dos puntos si tú tienes un gran elenco de profesores tienes unas grandes instalaciones y un buen sistema de estudio los alumnos vienen a la SMUC ahora van muchos alumnos de muchos otros países vienen alumnos de muchos lugares también mexicanos conozco varios mexicanos que están ahora estudiando en la SMUC de repente hay una escuela en Barcelona que la gente considera para ir a formarse la gente de otros países eso es interesante tengo que decir que la SMUC es una excepción en España la mayoría de conservatorios no son así y en muchos de ellos todavía hay muchas cosas que mejorar pero el modo en que se creó la SMUC y el modo en el que ha evolucionado creo que es interesante y es una forma de cómo se puede replicar el modelo europeo en otros lugares todo eso ha creado que ahora ya empieza a haber esos referentes de los que antes hablábamos y de los que antes carecíamos completamente entonces la SMUC en cierto sentido demuestra que se puede crear desde cero una escuela que funcione y que dé una formación integral ahora parece que yo estoy aquí como que soy como un vendedor o un comercial de la SMUC no tengo nada que ver con la SMUC yo no estudié en la SMUC yo no estudié en la SMUC sí tengo muchos colegas que sí fueron allí y conozco la escuela porque tengo muchos colegas que estudiaron allí y porque he pasado mucho por allí haciendo proyectos y todo y ahora tengo colegas que son profesores allí solo por eso lo digo pero realmente creo que es un buen modelo a replicar en cierto sentido en el caso del departamento de música antigua que es bastante fuerte y bastante sólido entonces creo que que todo ese camino que ahora se está allanando cuando nosotros empezamos era mucho más había mucho más hoyos y baches y mucho más pendientes y desniveles que había que salvar y ahora empieza a ser un poco más fácil me gustaría ceder la palabra a Magali porque parece que voy a hablar solo yo y que ella pueda contar un poco de su experiencia y de su experiencia como mexicana que también fue a estudiar fuera y a Holanda en su caso y de lo que ella conoce de México que conoce mucho más que yo bueno buenas noches a los que están aquí presentes también a los que nos estén viendo o escuchando en otro lado ¿verdad? y bueno dando un poquito continuidad a lo que ha mencionado Gabriel que me parece muy bien como para empezar esta visión pues muy claramente y de manera sencilla explicada como uno escoge una profesión como esta y después dando este panorama pues ya claro de que hay algunos centros en Europa que son muy fuertes en esta especialización de esta área de la música comparado pues de entrada con España que es de donde él procede y ya nos habla de una gran diferencia ¿no? con estos grandes centros en donde se desarrolló antes y de una manera muy sólida esta esta área de la música pues bueno creo que es un poquito lógico pensar la posición que ocupa México todavía ¿no? estamos todavía como un reflejo lejano de lo que sucedía en España y todavía sigue sucediendo con esta excepción importante muy muy importante de Les Muc que él nos comentaba por supuesto cuando yo comencé con el estudio de la música académica por así decirlo yo estudié barroco primero aquí en México como como lo mencionó Ana hace unos minutos y bueno yo me interesé por la música antigua efectivamente a través de los discos que había algo pequeño ahí en la Escuela Nacional de Música que fue donde yo estudié sin embargo era impensable estudiar barroboe barroco no había no había quien lo enseñara sigue sin haber carrera en el país y bueno hace tantos años pues menos y sin embargo bueno afortunadamente en mi situación particular pude armar la manera de irme fuera y todavía los primeros años que estuve allá mis estudios fueron de doboe moderno y de pronto bueno ya pude llegar a concretar los estudios de la música antigua con el instrumento barroco y bueno fue comenzar nuevamente es tocar otro instrumento claro yo ya tenía alguna idea de lo que es un oboe de hacer las cañas o en fin las cuestiones específicas de esta profesión pero es otro instrumento había que volver a empezar de cero y bueno sí mencionar que yo hice los estudios completos terminé de la licenciatura aquí en México y bueno llegar a Europa es un shock de realidad de lo que realmente se necesita para poder ser profesional en esta dedicación pues realmente todo lo que yo había hecho acá ya resultó que equivalía al primero o segundo año de estudios allá y además tuve la fortuna y la posibilidad de quedarme yo diez años en Europa entonces también observé mucho y esto me sirvió a mí también para lograr mi propia transformación ver diferentes historias tanto de mexicanos como de los propios extranjeros que iban como dicen todo esto es un ambiente muy internacional se va de un país a otro vienen siempre extranjeros a los centros de estudio de música antigua y ver bueno las diferencias del tiempo que le tomaba a los extranjeros dependiendo de dónde venían todos los que venían de los países fuertes de Europa era como llegaban iban por unos dos tres años de finalizar esta formación en estos grandes centros como ponería nada más la cereza al pastel después de una formación sólida en algún otro país donde se hace bien y bueno las historias de los mexicanos siempre era el shock de realidad cultural también tener que ir a un lugar donde normalmente hay que estar con estas pronunciaciones de idiomas raros y demás no es fácil y después bueno lo que es el nivel musical no solamente decir que he estado haciendo el nivel en México es totalmente distinto sino además estoy llena de vicios de vicios avalados por cómo se hace todo todavía en México y bueno lograr esta transformación no es sencillo o sea yo creo que son sobre todo tiene que ver con una cuestión de mentalidad que también es cultural o sea creo que en un país como México no tenemos la cultura que sería ideal para profesiones como estas como la música donde el tema de la disciplina del rigor de profundizar de la constancia y la paciencia de años de preparación con objetivos claros y específicos lograr como intérprete el dominio de un instrumento las sutilezas y las cuestiones de refinamiento que nos pide la música expresar con ese instrumento bueno hay que pasar años hay que dedicarle tiempo completo y es un objetivo muy claro y es algo muy simple que siento que en las culturas de allá es muy lógico o por ejemplo algunas culturas asiáticas gente que también llegaba de Japón y le era como claro llegar estudio me pongo y listo y al mexicano más bien le es fácil perderse en ya sublimar de entrada la la profesión y bueno hacer un lado de esta parte práctica no darle la importancia necesaria entonces los mexicanos que íbamos allá a todos nos costaba un trabajo entender de qué se trataba y asumirlo como la nueva manera en la que teníamos que actuar en México definitivamente se se aborda esto como después como algo que de entrada no es posible pues simplemente porque en las instituciones todavía no hay una estructura completa de este tipo de formación sin embargo en Europa aunque también comenzó así porque el movimiento obviamente comenzó hace no sé setenta y tantos años de músicos académicos músicos profesionales pero de música pues que ahora llamaríamos moderna a diferencia de esta expresión de música antigua pues se interesaron por esta cuestión de los instrumentos de la época de ir más allá cuestionar un poquito más allá sobre la interpretación de esta música de tiempos pasados entonces también se inició de esa manera eran músicos ya formados que comenzaron a explorar los instrumentos a retomarlos a intentar tocarlos y lo mismo con la música sin embargo yo creo que no tiene por qué ser una especialización yo creo que también se puede tomar el instrumento antiguo de entrada como único instrumento al que uno se dedica y le digo porque lo que sí es cierto es que no es una cuestión donde uno ya es oboísta moderno entonces toma el barroco y en tres días estoy lista no es otro instrumento sí yo creo que no hay ninguna duda que es como dice Magali o sea realmente no es una especialización es una es una carrera en sí o sea es un estudio en sí lo que pasa que la mayoría de la gente llega al obo barroco después de haber pasado por el obo moderno aunque no tendría por qué ser así igual que mucha gente llega al clavecín después de haber tocado piano más o menos igual que hay gente que llega al violín barroco después de haber tocado el violín moderno sería debería ser normal que hubiese gente que pudiese empezar a estudiar violín barroco desde el principio o clavecín desde el principio pero desde luego antes no era habitual ahora empieza a ocurrir en España ya hay conservatorios elementales que son para los niños que ofrecen la especialidad de clavecín y hay niños que desde que tienen siete o ocho años ya estudian clavecín como su primer instrumento sin haber estudiado piano antes eso antes era algo impensable ahora ya ocurre yo siempre pongo un ejemplo yo que soy no sé cómo dirían ustedes un freak de la música antigua y siempre he sido muy precoz la primera vez que yo vi un clavecín de cerca debía tener ya 15 años o sea la primera vez que vi el clavecín ni lo toqué ni mucho menos pero que lo vi que vi que existía esa cosa yo tenía ya 15 años yo ya llevaba años estudiando música tocaba el piano y todo y de repente vi un mueble de color verde me acuerdo perfectamente qué es esto claro entonces realmente normalmente incluso los que somos muy precoces en ese sentido llegamos a la música antigua después de haber pasado ya por una mínima formación o conocimiento musical pero realmente podría uno empezar de cero con la música antigua de hecho uno de los problemas cuando uno va a estudiar música antigua después de haber estudiado música clásica o música moderna entre comillas como diríamos nosotros es que tiene que quitarse tiene que quitar cosas que ha aprendido con el instrumento moderno o con la música clásica moderna tiene que quitarse cosas porque la música antigua es anterior es volver atrás entonces realmente lo ideal yo creo para un clavecinista es que empezara con el clavecín desde cero y no que estudiara piano y luego se pasara el clavecín porque de entrada uno puede decir ok pues ya tiene mucho terreno ganado pero no porque ese terreno es un terreno que lo que hace es confundirlo a uno realmente es otra técnica diferente es otra forma de tocar el oboe barroco es otra forma de tocar el violín barroco es otra forma de tocar o sea está claro que cuando uno viene del violín moderno y se pasa el violín barroco ok ya tiene algo aprendido pero tiene que empezar como si fuera un instrumento nuevo porque realmente realmente lo es realmente es una técnica nueva y bueno continuando con 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 esto que que decimos así como Gabriel acaba de mencionar que simplemente cambiar de profesión de instrumento ya hay que quitarnos cosas que que habíamos aprendido pues también de la misma manera en el caso de los mexicanos que que vamos allá y donde el cambio es tan drástico también hay que quitarnos la mala manera que aprendimos muchas cosas y les digo que tiene que ver con esta mentalidad donde no se ve esta disciplina como algo de tiempo de estudio de tiempo completo de gran rigor en exigencia y es lo que yo quisiera un poquito bueno opinar o mencionar que mi opinión es que en México sigue habiendo de manera importante esta visión más bien amateurística ¿no? de esta de esta especialización de entrada todavía no tenemos un SMUC definitivamente creo que estamos lejos de algo así en las instituciones de educación superior hay incluso pequeños departamentos de música antigua con algunos instrumentos donde ya se da un diploma se puede cursar la carrera sin embargo lejos están estos lugares de tener todo esto que que de una manera muy clara nos explicaba Gabriel ¿no? una plantilla completa de entrada o sea no existen todos los instrumentos son todavía algunos los que hay en México como carrera entonces el ambiente es incompleto tenemos instalaciones también bueno el tema de los instrumentos los espacios las opciones las bibliotecas etcétera también lejos de ser lo que estos grandes centros tienen y bueno el alumnado la competencia más un ambiente en el país una regularidad de conciertos de calidad de espacios también para ir participando mientras uno va creciendo en la profesión desarrollándose todo eso México todavía no lo tiene y creo que es todavía muy lajano pensar en esta cuestión que sería ideal puedo decir que todos los que nos dedicamos en México de manera profesional a esta especialización hemos tenido todavía que estudiar fuera formarse en México nada más y decir ya ya tengo la profesión ya soy profesional todavía creo que no se puede sostener desde hace años ha empezado a haber como mucho entusiasmo por estos instrumentos antiguos y esta dedicación sin embargo en los últimos años yo he notado algo sobre lo que quiero comentar que es que se ha establecido ya más bien como algo para los amateurs y esto está incluso respaldado de manera institucional lo cual pues a mí me preocupa porque simplemente nos aleja más de esto que es lo que podría ser esta profesión cuando realmente se quiere hacer de manera seria profesional han surgido en los últimos par de años muchos ensambles que se presentan ya en las salas importantes del país las programaciones de las salas importantes están todo el tiempo mezclados en sus niveles está el profesional está el amateur está el estudiante y no hay diferenciación alguna por ejemplo en Europa comentaba hace rato con Gabriel nos acordamos de este festival importante de Utrecht en Holanda por ejemplo también incluye siempre una parte para los estudiantes para que tengan desarrollo para que sean distinguidos con la participación en el festival pero muy claramente separados de los conciertos del festival importantes se les llama los fringes y entonces siempre los estudiantes estamos intentando participar en el fringe de Utrecht y si lo logras ya es un avance pero bueno ya llegar contratado como parte de la programación importante del festival de Utrecht esto los estudiantes ni lo imaginan todavía o sea que está muy claro los niveles y a cada cosa se le llama por su nombre por ejemplo como Ana mencionó yo estuve dando clase en una escuela de arte en la escuela de artes de Utrecht donde mis alumnos eran de oboe barroco eran médicos contadores ingenieros de todas las edades pero específicamente en Holanda en la época de Navidad y de Semana Santa los oboístas somos muy requeridos porque en este lugar se sigue mucho la tradición de tocar música de Bach la pasión según San Mateo y el oratorio de Navidad dos obras que se tocan en cada una de las iglesias de Holanda en esa época y estas obras ambas llevan en algún momento se requieren cuatro oboístas y como bueno siempre estábamos ocupados los oboístas entonces mis alumnos también estaban llenos en esa época pero era muy claro donde ellos tocaban era muy claro donde yo tocaba era muy claro donde mis maestros tocaban y nadie pretendía tocar en las orquestas del otro en cambio como les digo en México todavía la programación todo está mezclado no está claro para el público todo esto todavía es muy muy básico acá entonces hay muchos de los nuevos ensambles ya todo el mundo puede tocar puede ser aceptado en la programación de las salas como esta como la UNAM como los festivales grandes etcétera sin haber pasado por este periodo de años de estudio de rigor dedicado tiempo completo para aprender un instrumento nuevo todavía en México sucede mucho que alguien toca el instrumento moderno le gusta se le hace interesante el barroco y toca un poco ya suena más o menos y ya puede estar tocando en el festival internacional de música antigua del Senado entonces esto a mí me parece que no vamos en la dirección correcta de algo que tampoco sé si es tan trágico o tan terrible tal vez no sea posible todavía en mucho tiempo que un país como México pueda formar profesionales de esto y todavía tengamos si lo queremos tener que viajar a los centros grandes también se formó hace ya casi dos años una academia de música antigua que tiene respaldo está formada por la Universidad Nacional Autónoma de México un presupuesto para crear esto el interés de hacer algo con música antigua y también finalmente este ensamble pues ha reunido a toda la comunidad de los que nos hemos especializado y venido unos más años otros menos unos más transformados otros menos pero todos de alguna manera estamos ahí teniendo participación y sin embargo el proyecto sí se ha definido ya como como respaldar esta como para respaldar esta postura donde más bien es para que los chicos interesados puedan probar un poquito pero no no tiene el rigor necesario no tiene la estructura necesaria más bien se les está pidiendo que toquen y toquen y toquen y se presenten en público se está respaldando de manera institucional esta parte y por eso yo pienso que para nosotros va a continuar todavía durante mucho tiempo esta situación donde si verdaderamente queremos hacerlo profesional hay que irse fuera y que sí implica una transformación importante una mentalidad diferente y el poder dedicarse a esto pues con toda la seriedad y el rigor de una de estudios profesionales finalmente a colación de lo que está diciendo Magali bueno yo creo que al final México y España se parecen en muchas cosas yo creo que cuando un maestro da clase a un alumno hablando desde el punto de vista musical que es el que conocemos puede tener como a la misma vez incluso dos sensaciones de decir que bien que se esforzó que lo intentó que bien que quiere tocar el oe barroco violín barroco pongamos el instrumento que era si quiere ser contratenor que es encantante que bien que hizo el esfuerzo pero no no llega al mínimo no no llegó a lo que tiene que ser y entonces te tiene que decir pues sí pero no está bien o sea tienes que mejorar y yo creo que quizá lo mejor por la forma de ser por nuestra forma de ser que en el fondo México y España en muchas cosas nos parecemos se prima lo primero de ah pues sí que bien que bien que hiciste el esfuerzo que bien que bien y en Europa nosotros nos hemos encontrado con que se prima la segunda parte es ok pero no está o sea tienes que seguir trabajando tienes que nosotros nos hemos encontrado muchas veces con el no con el ok pero vete y estudia ocho horas y vuelve mañana porque todavía no está todavía no sale todavía no resolvimos el problema técnico y quizá a veces pues yo hablo de España pero me imagino que en México igual también pasa que se prima la parte de ok de motivar al alumno que también está bien y de y de ser buena onda y de ser y de y de apoyarlo en cierto sentido incluso psicológico pero a veces se olvida un poco que uno necesita hacer hincapié en la técnica y cuando no está no está la parte técnica es pura física si no sale no sale y tantas veces nos han rebatido y nos han echado para acá y han dicho no no pero esto todavía no está sigue trabajando una semana y vuelve la semana que viene pero todavía no está o sea es no no y eso es lo que comentaba la colación antes cuando llegamos a Londres Holanda pongamos el lugar que sea y nos damos cuenta de que ok yo creía que yo era muy bueno pero no soy tan bueno porque cada semana me dicen no 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 así no no todavía no está no tienes que seguir y a lo mejor antes de donde yo venía me decían eres buenísimo claro de repente llega uno a un lugar donde a uno lo ponen en su sitio ¿no? y dicen pues sí eres buenísimo pero tienes que estudiar mucho más tienes que todavía te falta un montón eso todavía no te sale y yo creo que también por el carácter del centro europeo o del británico o nórdico que ellos sí no tienen ningún problema en decir no nosotros somos quizá más amables condescendientes y nos da cosa decir no y queremos decir no y para decir no decimos sí y ellos no tienen ningún problema en decir no y no y le dice al profesor y puedo cantar ya esto se me ofrecieron esta presentación para hacer en público ¿crees que estoy listo para hacerlo? y te dicen no no ve a casa a estudiar una semana y la semana que viene ya hablaremos pero no y eso a veces esa confrontación es necesaria o sea a veces hay que hay que bueno la palabra no es hacer daño ¿no? pero hay que sí hay que confrontar a uno con la realidad para que para que pueda mejorar si no uno no mejora ¿no? y realmente en ese sentido yo tuve la suerte de participar en un proyecto que también se ha nombrado creo que el único proyecto que no tenía nombre raro de los que hemos dicho en la presentación que fue el coro barroco de Andalucía que fue un proyecto que se llevó a cabo en en Sevilla durante bastantes años y era un coro donde éramos jóvenes pasábamos una audición pasábamos a formar parte del coro estábamos becados la beca consistía en que no nos costaba nada y recibíamos las clases toda la formación una formación intensiva por fines de semana que ocurrían durante todo el año y le comentaba Magali antes que por muchos años no nos dejaron hacer ninguna presentación no hacíamos conciertos porque nos decían no todavía no estáis preparados pasaron como cuatro años tres, cuatro años hasta que nos presentábamos por primera vez era así cada año preguntábamos ¿y este año vamos a tener conciertos? no nos decían no y nosotros era como ¿pero por qué? ya estudiamos un montón no, pues todavía le falta entonces realmente esa parte de rudeza de dureza del profesor con el alumno sin perder las formas claro si es necesaria si es necesario que a veces te digan no, todavía no está tienes que seguir tienes que seguir y luego también sobre lo que decía Magali de de que no hay un circuito de conciertos no hay un un circuito de conciertos suficiente claro esa es otra cuestión porque estamos hablando de la educación estamos hablando del periodo de formación pero cuando uno termina de formarse uno ok ¿qué hacemos? tiene que tener tiene que trabajar de eso tiene que hacer de su estudio una profesión y cuando no hay ese entorno para hacerlo pues tenemos un problema es como si uno se hace yo vengo de Andalucía del sur de España mucho calor mucho calor siempre hace calor y uno se hace conductor de máquina quita nieve ok pero no hay nieve que quitar o sea estudiaste la carrera equivocada o tendrás que irte a otro lugar donde si hagan falta máquinas quita nieve pero allí no hacen falta máquinas quita nieve eso ocurre según dice Magali y según yo veo en México veo que la gente tiene que hacer otras cosas también tiene que tocar el barroco pero el moderno tiene que y al final cuando uno se va a estudiar fuera y vuelve y no encuentra un circuito un entorno en el que desarrollar lo que ha estudiado acaba por entre comillas perderlo o guardarlo en un cajón y es una pena lástima que toda esa formación quede en saco roto en España lo que hablábamos antes también ocurría eso ahora sí que hay un circuito un poco más más activo no llega a ser como en Holanda como dice Magali que se hacen conciertos en cada iglesia de cada colonia de cada barrio de cada pueblo de cada ciudad pero en España sí que hay un circuito y la gente que se ha ido a estudiar fuera o que ha ido a la SMUC o que se ha formado donde sea y ha vuelto en general sí que encuentran dónde ubicarse es cierto que cada vez son más los que se van y vuelven y empieza a saturarse ese circuito el circuito va creciendo pero no sé si crece más rápido la comunidad de músicos de música antigua que el circuito de conciertos de música antigua pero lo que está claro es que ese circuito de festivales de salas de lugares es necesario porque si no todo esto de lo que estamos hablando no tiene no tiene sentido acabamos transformándonos en cirujano de dinosaurios soy cirujano veterinario de dinosaurios pero ya no existen los dinosaurios ¿a quién va a curar? o sea no sirve nada acaba por transformarse en una profesión entre comillas inútil entonces eso también es una reclamación que tendríamos que hacer al sistema que ese circuito se amplíe para que toda esa gente tenga la motivación de formarse seriamente para luego poder entrar a formar parte de ese digamos entre comillas negocio de ese circuito de conciertos y poder hacer de ello su profesión y su modo de vida como hago yo como hacen Magali o como hacen tantos colegas ni siquiera los propios músicos de música antigua se pondrán de acuerdo en decir qué periodo abarca la música antigua o qué es la música antigua todos requieren de conocimientos distintos digamos que todos requieren de técnicas y de conocimientos distintos justamente hace tres días creo que le mandé una foto a Magali hace tres días de un concierto que estaba haciendo con un grupo de música medieval y había un chico que tocaba saltarelo un chico que tocaba zanfoña y la U medieval y realmente hacían cosas que parecían muy virtuosas yo no desconozco la técnica de esos instrumentos pero realmente eran cosas muy espectaculares lo que hacían sobre lo que hablábamos antes de qué es música antigua y cómo podemos delimitar lo que es música antigua siempre se dijo que como una cosa estandarizada que la música antigua era podríamos decir desde 1750 hacia atrás más o menos desde la muerte de Bach hacia atrás o sea incluyendo barroco, renacimiento y todo lo que viene de antes claro eso transforma la música antigua en muy amplio porque de 1750 acá han pasado ni siquiera 300 años pero de 1750 hacia atrás pues miles de años no hay límite la música de Egipto también podría ser música antigua la música de los faraones claro no hay límite por detrás esa frontera se ha ido diluyendo con el tiempo ahora ya hay muchas orquestas de música antigua que tocan repertorio clásico incluso posterior a mí me gusta una definición de Franz Bruggen que dice decía que música antigua es toda la que carece de tradición oral toda la que la única forma de saber cómo se interpretó es ir a la fuente e investigar entonces ya todo lo que sea anterior al siglo XX prácticamente es música antigua porque la idea de la música antigua la música antigua nace no para interpretar la música del barroco o no para interpretar la música del renacimiento o no para interpretar la música de cuando sea nace para intentar interpretar la música de la forma en la que se hacía en la época quitando todos los prejuicios y todas las ideas preconcebidas y yendo solo a la fuente eso lo podemos hacer con música de la edad media con música del renacimiento con música del barroco con Bach con Mozart con Beethoven hasta con Wagner con Schubert lo podemos hacer con cualquiera de ellas es cierto que tradicionalmente se ha hablado de música antigua como música de la edad media del renacimiento barroco pero eso ya se puede ampliar claro cuando hacemos música que se compuso hace 50 años no necesitamos ir a la fuente porque hay tradición oral hay gente que está viva que puede decirnos cómo era o gente que conoció al compositor o igual incluso el compositor está vivo pero cuando eso es anterior cuando no hay grabaciones cuando no hay cuando todavía no existían las grabaciones cuando no hay nadie que se acuerde para la única forma que tenemos de saber cómo se interpretaba esa música es ir a la fuente ir a escritos libros partituras cualquier idea cuadros en la música del renacimiento se miran muchos cuadros para ver la técnica cómo se agarraba el instrumento cómo no cómo de fiable es esta imagen porque igual el pintor lo pintó así pero el pintor no tenía ni idea de música todo eso es lo que el estudio de la música antigua de la fuente todo eso se estudia entonces música antigua hoy día yo si a mí me preguntaran si yo tuviera que responder haría mía la definición de Franz Bruggen de música antigua es toda la que carece de tradición oral o sea básicamente toda la anterior al siglo XX ¿qué ocurre? que cuando cuando una orquesta moderna interpreta música esa música anterior al siglo XX sin los criterios de la música antigua ya deja de ser música antigua incluso cuando una orquesta moderna interpreta Bach deja de ser música antigua porque no se está haciendo con los criterios de la música antigua se está haciendo con los criterios clásicos ni mejor ni peor simplemente es diferente la música antigua es una forma de de afrontar la interpretación musical y esa forma es lo que llamamos interpretación histórica interpretación historicista o música antigua cuando se hace de otra forma está bien pero no es música antigua es otra cosa no sé si Magali quiere añadir totalmente de acuerdo sí, sí, sí todo puede ser música antigua y es más una postura histórica ante la música y bueno sí estamos hablando de música académica ¿no? esto sí esta postura historicista y entonces ya como él menciona desde antes del siglo XX toda esta música se puede hacer pues que si el instrumento original que si ir a las fuentes que cómo era ¿no? y esta postura es lo que es hacer música antigua yo creo que en la música en general en la música antigua en particular y en muchas otras disciplinas y lo voy a comparar con otras disciplinas se crea todo de una forma piramidal voy a poner el ejemplo del fútbol que es hablo mucho de fútbol y no me gusta nada el fútbol pero creo que es un ejemplo que la gente entiende el fútbol se empieza por que los niños juegan en su calle ¿cómo le llaman ustedes? cascarita o el partidito en su calle y todos juegan ¿no? bueno no todos pero la mayoría de los niños juegan y ahí partimos de la base hay en México no sé 40 millones de niños que están jugando ahora en su calle con la pelota y disfrutan y se lo pasan muy bien y en cada calle habrá uno que será el que mejor juega y ese le van a llevar al equipo de la colonia o del barrio y ya y entonces habrá miles y miles de colonias en México donde va a haber ya un equipo donde han escogido el mejor de cada calle por decirlo así de una forma y en cada uno de esos equipos va a haber uno que es el que mejor juega y a ese ya le van a llevar al equipo de no sé si como no sé cómo se dicen aquí no sabemos mucho de esto yo no sé nada de fútbol pero le van a llevar al equipo un poco superior del pueblo o de la ciudad y en cada uno de esos equipos que ya no van a ser tanto van a ser no sé 3.000 en México o 4.000 va a haber uno en cada equipo uno que es el que mejor juega y ese ya va a ir al equipo superior que no sé de cómo le llaman aquí o el filial del Cruz Azul o del América o del qué sé yo y de cada uno de esos va a haber uno un niño que es el que mejor juega y ese ya va a llegar a la segunda división y de cada uno de esos va a haber uno que es el mejor y lo va a comprar el Inter de Milán o el Real Madrid o el superequipo y ya habrá uno que es el mejor y va a ir a la selección pero si no hubieran empezado los niños jugando la cascarita en la calle no hubiera llegado ese y lo mismo ocurre al revés los niños juegan a la cascarita porque ven no sé quién es el futbolista más famoso ahora en México cuando yo era pequeño era Hugo Sánchez era muy famoso los niños querían ser como Hugo Sánchez veían la punta de la pirámide y entonces jugaban en su calle porque querían ser como Hugo Sánchez y retroalimentaban toda esa pirámide en la música es igual para que haya mexicanos que lleguen a lo más lejos que los hay tenemos casos de conocemos colegas mexicanos que se han ido a Europa y ahora hacen una carrera magnífica y tocan con todas las mejores orquestas y todo tiene que haber una base tiene que haber una buena red de formación básica de música como usted decía en las escuelas o en escuelas de música en lugares pequeños donde los niños se puedan formar tiene que haber una buena red de conservatorios medios de escuelas medias tiene que haber una buena red de conservatorios en los estados tiene que haber una buena escuela superior tiene que haber una buena una buena red de becas para que se puedan ir a estudiar fuera o puedan etcétera etcétera y todo eso retroalimentará la pirámide esa pirámide que en el fútbol o en otros ámbitos funciona perfectamente en el mundo de la música no funciona tan bien hablamos de México pero en España es igual o parecido y en otros países también es igual necesitamos que toda esa pirámide mientras más gente haya como usted que disfruta de hacer música de cantar en un grupo tocar en un grupo aunque sea tocar como usted decía la campanilla o lo que sea mientras más gente haya que haga eso mientras más niños haya que vayan a una escuelita de música cuando son pequeños y empiezan a estudiar un instrumento habrá más niños que pasarán al grado medio habrá más chicos que ya irán a estudiar en el superior habrá más gente que querrá atender una beca para ese estudio afuera y habrá más gente que llegará a lo más alto y cuando haya muchos en los más altos los más pequeños los verán y dirán yo quiero ser como ese y entonces se seguirá retroalimentando pero ahora mismo no funciona tan bien esa pirámide esa pirámide está digamos defectuosa en algunos escalones son más grandes que otros en algunos un escalón es más grande pero el otro no está correspondido bien con el siguiente etcétera etcétera por poner un ejemplo arquitectónico entonces nos faltan todavía arreglar algunos de los de esos escalones para que todo funcione exacto y yo creo que sí así como no existe la estructura suficiente de manera profesional yo personalmente sí quiero también comentar que bueno la parte por ejemplo de la música como se enseña en las primarias en el kinder en la secundaria yo honestamente opino que es dañino o sea que muchas veces yo digo es mejor que no les enseñen porque es mi pequeña obviamente tiene una guía musical desde chiquita que está tocando violín ella en su escuela misma dice mamá pero esto está muy desafinado le molesta etcétera esto es normal nada que que esté yo presumiendo solo describiendo y veo veo como son las clases de música y de verdad digo esto es un daño o sea esta desafinación este grito y que los niños crean que esto es música es dañino y entonces está afectando todo este sistema en cambio por ejemplo como yo comentaba en Utrecht bueno pues los ingenieros los médicos se interesan en estudiar o boe barroco algo que en México parecería aquí no hay nadie ni siquiera que profesionalmente se interese no existe la carrera aún entonces yo creo que sí sería posible hacer intentos de cambiar el panorama pero pues simplemente no se han dado también comentábamos hace ratito Gabriel y yo no se han dado los elementos como para la parte profesional un presupuesto suficiente para poder dar cabida a un proyecto bien diseñado así como él nos describió algo como el SMUC digamos si es posible pensar en cosas así y muy importante también con esta paciencia de decir es que tienen que pasar años para que dé frutos un proyecto importante para que pudiéramos pensar en un nivel profesional en México en algún momento en esta área la cuestión del terreno de la música antigua siempre se ha centrado mucho en la música que ha quedado escrita de la que ha quedado escritura musical desde el epitafio de Seikilos de música griega que ya había una escritura musical hasta todo el canto gregoriano manuscrito de Inquiriadis y todo esto normalmente se ha centrado en esa porque es la música que más fácil tenemos al haber una escritura musical y en algunos casos ni siquiera podemos interpretar esa escritura pero al haber una escritura es de la que más fácil podemos llegar a saber cómo sonó claro el estudio de la música antigua académica por decirlo de alguna forma siempre se ha centrado en eso porque realmente la cantidad de estudio y de esfuerzo que haría falta para investigar música mucho más antigua que sí que se hace pero para llegar a saber cómo sonó es muy difícil o sea realmente es muy difícil llegar a saber hay un estudio por ahí sobre música del antiguo Egipto que es un gran estudio con un libro bastante grande y con reproducciones de instrumentos y todo pero realmente es muy difícil saber cómo sonaba qué se hacía con aquello instrumento podemos tener el instrumento más o menos reconstruido podemos hacer un estudio complejísimo y grandísimo pero realmente es difícil el resultado la música antigua es verdad que es una cosa muy por decirlo de alguna forma se suda académica pero que se centra mucho en el resultado lo importante de la música antigua es que suene como sonaba en la época ese es el resultado final entonces cuando es música de la que no tenemos vestigios escritos es muy difícil llegar a esa conclusión aún así hay musicólogos y etnomusicólogos que estudian estoy seguro que los hay que estudian la música de las culturas prehispánicas como los hay que estudian la música de muchas otras culturas antiguas pero es cierto que siempre se ha separado mucho el musicólogo del etnomusicólogo el musicólogo es el que se basa en el estudio de las fuentes escritas de las fuentes pictóricas pero siempre de música de la que ha quedado vestigios escritos y el etnomusicólogo se basa más bien pues eso en cultura o bien prehistórica o prehispánica o fuera digamos de lo que se entiende por el mundo occidental europeo eurocéntrico puedo decirlo de alguna forma pero estoy seguro de que en el periodo prehispánico y mucho antes había música seguramente de mucha complejidad como en muchas de las cuestiones prehispánicas en arquitectura en muchas otras disciplinas estaban bastante avanzados seguro que había música pero al no quedarnos vestigios escritos de esa música es muy difícil llegar a un resultado que sea convincente para saber cómo sonó y sobre la primera otra pregunta que sentimos es cierto que una de las razones para hacer música antigua y la razón y una de las razones por las que los pioneros de la música antigua en Europa como decía Magalé hace 60, 70, 80 años cuando empezó todo este movimiento era ese yo quiero sonar o hacer sonar mi instrumento como sonaba en la época porque es una forma de tener la sensación que se tenía en la época claro esto cada uno lo vive es de una forma muy personal sinceramente por ejemplo todo va unido en una experiencia porque normalmente interpretamos esta música en muchos casos en iglesias o en lugares que son de la época de la música que se interpretó y al final es una experiencia completa por decirlo de alguna forma a mí que me gusta mucho la música del renacimiento cuando uno está en una iglesia renacentista allá en Europa o aquí en México e interpreta una pieza pues sí realmente hay algo de viaje temporal de un transporte claro como decía cada uno lo vive a su manera pero creo que ese es uno de los alicientes para hacerse intérprete de música antigua realmente esa capacidad de esa capacidad de crear el ambiente sonoro exactamente igual al que fue en la época creo que es la única cosa que podemos crearla exactamente igual que fue en la época el sonido todos los demás es bastante difícil de recrear pero el sonido de la época el sonido de la música de la época es una de esas cosas que hemos conseguido digamos domar para conseguir llegar a sonar exactamente como fue en la época en la SMUC hay un departamento de música antigua y se estudia la carrera de música antigua efectivamente con todas las especialidades hay corneto flauta de pico traverso barroco arpa barroca no sé creo que hay hasta danza barroca clave pianoforte oboe barroco bajón fagot barroco violín barroco viola barroca chelo barroco todo viola da gamba todas las especialidades realmente un catálogo muy completo de todo lo que se puede estudiar en música antigua y a la segunda pregunta voy a responder yo porque me atañe más a mí pero en el caso de Magali su instrumento que es el oboe barroco luego evolucionó hacia el oboe moderno y no es una evolución o sea no es el oboe barroco dura hasta este año y de repente al año siguiente aparece un oboe estoy hablando de su instrumento seguro que ya sabe millones de veces más que yo pero no es de repente un día es oboe barroco y el siguiente oboe moderno sino que el instrumento fue evolucionando y sigue evolucionando me imagino que hasta muy hasta mucho más tarde en mi caso el contratenor no evoluciona sino que desaparece la voz de contratenor llega un momento en que se pierde entonces los compositores de renacimiento barroco componían mucho para contratenor y llega un momento al final del barroco en que los contratenores empiezan a pasarse de moda y empiezan a desaparecer ya no hay ya no se ya no se compone para contratenor y el contratenor desaparece por siglos hasta que en el siglo XX y XXI se empieza a retomar un poco y como algo exótico se empieza a incluir en algunas piezas pero la voz de contratenor desapareció entonces no existe el concepto contratenor antiguo contratenor moderno no es como ese instrumento que existe el oboe antiguo y el oboe moderno entonces cuando nosotros lo afrontamos lo afrontamos desde el punto de vista de que el contratenor siempre hace música antigua ya de entrada siempre hace música antigua es verdad que no tiene nada que ver hacer música de la edad media con hacer música del renacimiento con hacer música del barroco son diferentes formas porque claro ahora lo decimos así muy rápido edad media del renacimiento barroco estamos hablando de siglos y siglos y siglos o sea no tenía nada que ver la música se hacía en el siglo XI en Europa en Francia con la música que se hacía en el siglo XVIII en Francia pero nada que ver y la forma de interpretar esa música es completamente diferente todas esas cosas cuando uno estudia una carrera de música antigua cuando uno se forma aprende cómo cantaba un contratenor en el siglo XV como cantaba un contratenor en el siglo XVIII cómo cantaba un contratenor en el siglo XIV etcétera etcétera porque eran diferentes formas de cantar es como si cogemos y tomamos la evolución de cualquier otro aspecto la evolución de la arquitectura cómo eran las columnas en el siglo XIV cómo eran en el XV cómo eran en el XVIII y cómo eran en el XIX pues son distintas o la ropa cómo eran la ropa cómo eran los pantalones en el siglo XIV en el XV en el XVI en el XX hay una evolución y eso es lo que aprendemos una de las cosas que aprendemos en la música antigua que no se interpretaba igual la música de Monteverdi que la música de Bach que la música de Händel que la música de Josquin sino que cada una es un lenguaje propio y es una forma de hacer por muchas razones por el tipo de emisión por los ornamentos por el vibrato o no vibrato la forma el tipo de voz los tamaños de las voces etcétera etcétera todo eso varía mucho la voz de contratenor es una voz de mentirijillas una voz que no es real yo el contratenor usa lo que se llama el falsete para los que no estén familiarizados yo cuando vengo a México siempre digo que es se llama Chabelo es lo que hace Chabelo cuando hace así de niño eso es falsete y en principio todas las personas pueden hacer falsete esa técnica es la que el contratenor usa como para cantar ok cuando uno no usa esa técnica esa técnica por decirlo de alguna forma es como una máscara yo ahora me puedo poner una máscara me puedo poner una máscara de cochinito o de superman o de cualquier otra cosa pero cuando quito la máscara detrás de esa máscara hay una cara que es la mía la que tengo entonces la voz de contratenor es como una máscara cuando yo no uso esa voz yo tengo una voz natural que puedo ser tenor puedo ser varito no puedo ser lo que sea cuando los contratenores pasan de moda simplemente la gente se quita esa máscara y usa su voz natural claro lo que ocurrió no fue que los contratenores empezaron a cantar de otra cosa los contratenores se murieron y ya no hubo nuevos digamos que no se repusieron se descontinuaron que dicen aquí se descontinuaron los contratenores y ya no hubo más contratenores desaparecieron los últimos ya los últimos castrati los castrati en la iglesia duraron hasta muy tarde de hecho algunos llegó hasta principios del siglo XX pero realmente ya se habían pasado de moda era algo que no se usaba en la música ni en la ópera algo que por ejemplo yo puedo decir que me gusta pero como son muchas es la música de Bach las cantatas de Bach dan tantas escritas para mi instrumento las áreas con las diferentes voces y Bach utilizó mucho el oboe en este tipo de piezas en las áreas de sus cantatas o de sus pasiones y esto es algo que a mí me gusta mucho tocar por ejemplo pero también están los conciertos para oboe también las sonatas la música francesa italiana es decir yo creo que es complicado escoger uno ¿tú qué dirías Gabriel? yo diría que sea una pregunta es muy difícil nos ponen un gran compromiso además yo creo que realmente yo podría dar una respuesta ahora decir y lo voy a hacer voy a decir música favorita pero seguramente si me pregunta mañana le diré otra y si me pregunta pasado mañana le diré otra porque al final hay mucho de cómo uno se siente en cada momento de qué le apetece uno tiene una época en la que se le antoja más una cosa que otra es como con la comida ¿cuál es tu platillo favorito? pues ahora puedo decir uno pero igual mañana tengo antojo de otra cosa y se me viene a la mente otro a mí me gusta mucho Händel soy un gran fanático de Händel me gustan las óperas de Händel sus oratorios Mesías Julio César pero si me pongo a pensar seguro que me van a venir otros nombres realmente sería muy 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 difícil y además creo que cada cuando uno ya lleva muchos años de profesión y ha hecho mucho repertorio cuando ya uno asocia a ciertos momentos cierta música la música que hay programas que he hecho mucho con Magali y con Raúl aquí en México que ahora ya cuando los oigo en Europa me recuerda a México porque siempre los he hecho aquí en México con un programa de cantatas alemanas que siempre lo oigo y digo si a alguien le digo que esto me suena a México un programa de música alemana del barroco ¿por qué te suena a México? porque ya lo hice tanto en México que si ya lo oigo y me huele a tortilla me huele a tortilla de maíz me viene México a la mente por eso creo que es difícil elegir realmente será difícil a mí me gusta mucho Händel pero si mañana me pregunta igual diré otra cosa precisamente en el programa que estaba haciendo hace como dos o tres días con este grupo de música medieval había algunas piezas de origen árabe la música andalusí que es la música que cuando los árabes conquistan la península echan a los españoles para arriba y los españoles empiezan a reconquistar de nuevo la península pero los árabes se quedaban muchos de ellos se quedaban y se integraban en la sociedad y al final los españoles también somos mestizos de mucha sangre y toda esa cultura árabe queda de hecho todos los instrumentos todos los instrumentos la Ud por ejemplo y la Teorba todos los instrumentos que tienen el casco así abombado vienen de Ud del árabe que significa barco era un barco por eso viene el casco del barco y por ese entre comillas rechazo a los árabes los españoles se inventan un instrumento nuevo que tiene la base plana que es la guitarra dicen vamos para cortar con lo árabe porque es la época de la Inquisición en la que todos los árabes intentamos borrarlo un poco de la sociedad se inventan esos instrumentos pero el laúd que luego llega a todos los países europeos y la Teorba todos esos instrumentos vienen de origen árabe y muchas de las melodías que interpretamos el otro día en ese concierto tenían un origen árabe o sea la música andalusí sefardí también de los judíos tuvo mucha influencia en todo ese todo ese periodo medieval del final del medievo principio del renacimiento ¿y música celta? la música celta es como es lo que se incluye dentro del del mundo de lo que llamamos la música folk o la música étnica o folk pero si es cierto que a través de instrumentos como la sanfonia o instrumentos que son que tienen cierto origen celta también hay influencias que pueden recordarnos cuando oímos música antigua de cierto periodo de ciertas zonas a lo que hoy día conocemos como música celta que es música que entra lo que decíamos antes que la música antigua como separado en el terreno de la etnomusicología o de la música folk y que no entre comillas está dentro del mundo académico de la música antigua pero sí que hay influencias realmente la música occidental tiene influencias de muchas de todas de todas las culturas que se han cruzado en algún momento con ellas también hablaba usted antes de la música virreinal la música que se hace en el periodo virreinal que no deja de tener influencias tanto prehispánicas como luego posteriormente africanas de todos los esclavos que vienen y que traen su cultura de la percusión los ritmos se encuentran los negrillos de navidad estos que se componían en el barroco y que eran muy habituales y que lo que hacían era imitar los ritmos de los esclavos africanos que trajeron o sea que realmente la música occidental ha sido más permeable de lo que creemos ha tenido ha vivido de todas las influencias realmente noboes es un instrumento de aliento que se toca con una doble caña y esto le da el timbre particular que tiene sin embargo si en la evolución o el cambio que ha sufrido en estos siglos digamos por un lado puntualizar que este instrumento ni siquiera es renacentista ni siquiera abarca toda la época barroca ese instrumento nace en la parte tardía del barroco ya en los últimos 100 años menos entonces pero perdón si que tiene un antecesor como la chirimía si claro tiene un antecesor todavía algo anterior que es otro instrumento si de dobles cañas desde Egipto los y demás o sea dobles cañas ha habido siempre desde hace desde mucho antes pero ya el instrumento como oboe si surge en la época barroca ya en la en la parte final y desde entonces ha existido hasta el día de hoy y ahí es donde ha sufrido muchos cambios el instrumento barroco era muy sencillo en su en su estructura no teníamos llaves todas las llaves que tiene todo el mecanismo este de metal lleno de llaves que tiene el oboe moderno y también ha sufrido transformaciones internas en su diámetro interior todo el tamaño se ha ido reduciendo y también han cambiado los materiales de que está hecho el instrumento la caña misma las dimensiones todo también se ha ido haciendo más más pequeño por un lado para dar más velocidad al aire mucha más potencia en su funcionamiento por otro lado el resultado ha sido un instrumento mucho más sonoro y también el timbre mucho menos digamos como pastoral el del oboe barroco un poquito más esta naturaleza el oboe moderno ya es ya es mucho más incisivo potente más pesado la madera mucho más dura el ébano a diferencia del palo de rosa que se hacía antes y bueno durante los siglos fue cambiando poco a poco no fue de un día para otro como decía Gabriel sino que fueron cambiando las dimensiones poco a poco se fueron agregando llaves y hasta que llegamos al de ahora entonces el principio sigue siendo el mismo de vencer la resistencia del instrumento a través de una doble caña y esta vibración produce este timbre específico del instrumento pero bueno la técnica es totalmente distinta a lo que el intérprete tiene que dominar para tocar el instrumento con llaves sin llaves por ejemplo el instrumento barroco es mucho más complicado que sin llaves hay que producir todos los tonos ya el instrumento moderno es como un rosro ya se aprieta un botón y ya está todos los registros en su lugar bueno entre comillas y no es que sea más fácil simplemente es diferente lo que tenemos que tocar por eso no voy a estar moderno no puede directamente tomar un barroco y tocarlo ni viceversa además la producción de la caña el cómo reacciona la caña la cantidad de resistencia que ofrece el instrumento y además muy importante lo que queremos tocar con el instrumento la música moderna pide cosas que la música antigua jamás pedirá y viceversa entonces el oboista barroco desarrolla ciertas capacidades con el instrumento para producir lo que está pidiendo la partitura barroca que no tiene nada que ver con lo moderno como decía Gabriel si se puede tocar Bach con un oboe moderno pero entonces ya no es música antigua en fin y también la aproximación hay cosas que técnicamente no se pueden hacer con un oboe o con el otro y es nada más cada uno está más bien la música está hecha para el instrumento que existía en ese momento y en eso si es muy diferente lo que uno tiene que dominar o desarrollar como habilidad al tocar el instrumento en ese sentido sacándolo de contexto pero se me ocurre un ejemplo que es como si si pensamos en una cuadriga romana son estos carros con caballos ¿no? de los romanos de la película Ben-Hur famosa escena de Ben-Hur y en un Rolls Royce es el mismo principio son ruedas con una propulsión en aquel caso eran caballos y luego hay un motor es el mismo principio y es la misma evolución la cuadriga evoluciona hacia un carro o una carroza más grande con tal esa carroza evoluciona hacia otra carroza más grande y un día se inventa un motor y se le añade un motor y es el primer coche con motor y luego evoluciona evoluciona y al final es un Rolls Royce pero alguien que sepa manejar una cuadriga no sabe manejar un Rolls Royce o puede no saber y alguien que sepa manejar un Rolls Royce seguramente le da una cuadriga y no sabe qué hacer con los caballos es el mismo principio es la evolución de un mismo principio pero no necesariamente el saber manejar uno te hace saber manejar el otro y el saber manejar el otro te hace manejar uno yo sé manejar un coche pero si me dan un carro con caballos que se quiten de en medio porque seguramente voy a atropellar a todo lo que se me ponga adelante no sé cómo se hace para frenar para ir para la derecha a la izquierda pero es el mismo principio son ruedas una plataforma y algo que lo propulsa en este caso son caballos luego es un motor en algún momento fue el vapor va cambiando seguramente también si me dieran un coche de vapor pero cómo y cómo y tengo que echarle carbón para que y luego cómo lo apago tengo que echarle agua para pararlo entonces claro es la evolución de un mismo concepto y esto es igual desde una chirimía o desde instrumentos de caña mucho más antiguos hasta llegar a un oboe moderno porque tiene un montón de llaves claro un oboísta moderno se maneja con sus llaves pero si le quitan todo eso ok y ahora cómo lo manejo y uno puede saber tocar la chirimía y si nunca ha tocado un oboe moderno le dan todas esas llaves y dice y todas estas llaves para qué son para qué le doy aquí o sea realmente por eso decimos lo de que son técnicas diferentes porque entre comillas los mandos y las palancas y el volante de los instrumentos de un oboe barroco y de un oboe moderno son diferentes entonces uno se ve perdido si no ha tenido la formación para manejar uno o para manejar otro cuando uno crea una música uno puede hacer una recreación de inspirado en el estilo y todo y de hecho se han hecho experimentos en los que hay gente que compone en el estilo y lo clava y lo clava pero ya eso recuerdo en Londres un señor que improvisaba el clave sonatas de Scarlatti pero eran inventadas pero se sabía conocía tan bien las sonatas de Scarlatti se las sabía todas que era capaz ya de crear sonatas nuevas improvisadas que sonaban a Scarlatti porque se conocía muy bien el estilo pero no eran eran falsas eran muy bonitas y todo pero eran falsas no eran verdaderas sonatas de Scarlatti él las improvisaba entonces esto podríamos llamarlo una recreación podemos llamarlo una música inspirada en la música antigua una música que imita el estilo de la de la música barroca pero no en música antigua música antigua es tomar algo que ya existe e interpretarlo como se interpretaba en la época es como si decimos arqueología es excavar un yacimiento y encontrar algo no es yo hacer un hoyo y esconder cosas y luego excavarlas eso es como una recreación de ser arqueólogo pero no soy arqueólogo lo estoy recreando lo que estoy sacando de ahí lo he puesto yo no existía esto es lo mismo en la música antigua lo que hacemos es tomar una serie de vestigios ya sean partituras textos notación de cualquier tipo y transformarlo en música eso no le quita valor a lo que a lo que tú has propuesto de hacer una recreación y todo es magnífico pero no es el objetivo ni la idea de la interpretación histórica o de la música antigua o al menos el objetivo original también es verdad que el objetivo original de la música antigua se ha bueno iba a decir pervertido no pervertido pero se ha modificado o sea la pureza esa con la que se inició y todo ahora hay veces que se mantiene ese rigor y veces que no tanto pero la idea original de la música antigua es tomamos una partitura antigua unos vestigios una información antigua y hacemos que suene tal y como sonó en la época si yo me la invento lo que está sonando se puede parecer pero ya no es lo que sonó en la época es una recreación mucha de la música que tocamos se bailaba al menos yo mi área en fin esta parte del barroco tardío desde antes exacto y de hecho bueno quizá ya en el barroco tardío también algunas ya son demasiado estilizadas ya ni siquiera se bailaban pero si tienen origen en danza entonces si si exploramos de varias maneras el tema el tema de la danza para poder nosotros tocar hacer la música pero en realidad poco combinamos de nuestra formación lo que es realmente bailar o si al menos es lo que yo puedo decir es cierto que muchas de las composiciones que manejamos en la música antigua son originariamente danzas todas las suites la giga chacona todas las pasepiedes etcétera eran danzas lo que pasa que como dice Magali que con el tiempo se van refinando y estilizando tanto que al final ya no se componen para ya son invailables son invailables claro se van refinando se hacen tan de salón y tan de 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 un refinamiento tal que ya no se pueden bailar de hecho la chacona siempre Raúl lo dice tiene origen mexicano en Tampico era una danza y la chacona fue una de las de las de las composiciones que más popularidad alcanzó en Europa pero la chacona originaria de Tampico la primera chacona que era bailable luego cuando ya vas compones sus chaconas claro ya no son bailables porque ya evolucionan muchísimo pasan de ser danza a tener vestigios de esa danza originaria pero no son danzas pero o sea no son danzas bailables digamos pero sí que había mucho protagonismo de la danza sobre todo en el renacimiento muchos todos Praetorius y todos estos compositores tienen grandes colecciones de danza y es otro ámbito de estudio el ámbito de la danza histórica de la danza barroca la danza renacentista y hay también muchas escuelas que ofertan esos estudios y gente que se forma específicamente hay gente que baila balés clásico maravillosamente bien pero no tiene ninguna idea de danza barroca o de danza renacentista o al revés gente que es especialista en danza renacentista barroca pero nunca ha bailado Tchaikovsky nunca ha bailado el lago de los cisnes o sea también es un digamos un ámbito de estudio muy específico y muy concreto muy especial los cantos gregorianos entran dentro de la música antigua se llaman gregorianos porque fue el papa gregorio el que decidió crearlo entre comillas hasta ese momento en cada iglesia de Europa y de occidente se cantaba lo que cada uno quería o sea en cada zona se cantaba en el estilo y el papa gregorio lo que quiso hacer fue estandarizar eso y entonces él escribió él no él me imagino que alguien a quien él le encargó escribió esos cantos los escribió los reprodujo el libro que se distribuyeron por todas las iglesias para que en todos los sitios se cantara lo mismo fue una forma de estandarizar igual que se puede estandarizar con la lengua con cualquier cuestión cultural se estandarizó con la música se llama gregoriano por eso porque fue el papa gregorio el que lo difundió y esos mismos cantos se han mantenido la tradición durante muchísimos años y las iglesias conservan esos libros de coro con la reproducción de esas partituras o sea que efectivamente son libros gigantescos porque se hacían gigantes para que todos pudieran leer de uno lo ponían ahí y se ponían 20 o 30 o 40 monjes así y lo leían todo y no era una forma era como como esto que tenemos aquí ahora que lo proyectamos en grande para que todo el mundo lo vea pero en aquella época no había proyector y lo que había que hacer era un libro gigante para que todo el mundo lo viera y lo otro que me comenta es como el proceso contrario de la música antigua la música antigua toma una partitura o una melodía antigua y busca la esencia quita, quita, quita quita, quita y se queda con lo original es por ejemplo en España a veces hacemos gastronomía medieval ¿no? decimos ¿cómo era la gastronomía la comida en España en la edad media? y entonces decimos pues no había tomates porque vinieron de América no había patatas vamos quitando y vamos buscando la esencia ¿no? y dice ok, pues era así porque esto esto vino de México esto vino de América esto vino de no sé dónde esto llegó de esto lo trajeron los árabes pues esto tampoco había y al final vamos quitando y luego hay otra forma que es lo contrario es tomo un platillo y le añado instrumentos le añado ingredientes exóticos y lo transformo eso sería lo contrario del proceso de la música antigua entonces en la música antigua tomamos un canto gregoriano y decimos ok, vamos a hacerlo con interpretación histórica y nos vamos a la fuente vemos cómo se cantaba en la época qué tipo de voces qué altura del sonido qué afinación se usaba etcétera y la otra opción es lo contrario es tomar un canto gregoriano y mezclarlo con algo diferente con música celta con música moderna con instrumentos electrónicos eso sería como el proceso contrario al de la música antigua no es mejor ni peor es simplemente un proceso digamos opuesto al de la música antigua es tomar un material y en lugar de buscar la esencia añadirle cosas añadirle cosas nuevas para crear algo nuevo y novedoso y el de la música antigua es quitar cosas para llegar a un origen esos serían serían como los procesos opuestos muchas gracias gracias a ustedes gracias un gusto gracias ¡Gracias!